¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda bandita? Aquí el monstruo saludándolos con el segundo reto de Binding Faisak. Vamos a ver qué tal nos va, vamos a ver qué tal nos va. No sé qué sé exactamente los poderes que tengo, pero tengo caca en la cola, orino y en la cabeza creo que estoy relleno de mierda. O sea que esto es una misión muy enfocada a la mierda y al parecer tengo seis bombas, así que muere gordo. Así que... y también tengo un trinquet de mierda. Así que... ya saben, todo lo que estoy haciendo tiene que ver con cagada. Bueno, este reto en específico. Ok, podría... ya que tengo seis bombas, podría intentar romper aquí. Y así se rompe el jarrón ese. Perfecto. Ah, ok, las bombas también tienen forma de mierda. ¡No! Ah, lol. Bueno, ya lo agarré. Ahora sí que qué mierda de bombas. ¡Auch! ¡Oh! Me pegó y se hizo cagada. Literalmente. Ok, aquí tenemos de estos enemigos que te siguen, y te siguen, y te siguen. Puros enemigos de la clase... De los de los que te persiguen y te persiguen. Amnesia. No sé exactamente qué haga la amnesia, banda. No, no... Ah, ya, no veo el mapa. No veo el mapa. ¡Ah, no! ¡Ah! ¡Joder! Bueno. ¡Ah! ¡Es horrible! Bueno. Bueno, vamos a indagar un poco más. A ver, vamos a meternos aquí. ¡Ay! ¿Y acá? 48 de energía. ¡Y una... ¡Oh, no! Bueno. Hay que se quede. En fin, en cualquier caso, vamos con el jefe. Y tenemos a Larry Jr. ¡Auch! Al parecer, los jefes también tienen que ver con mierda. Ok, con esto ya puedo entrar ahí por mi Hieromant. Y esto es una vida extra, ¿no? Bueno, más vida. Vale. Vamos por el Hieromant ese. No estoy seguro de lo que haga mi poder, así que no me pregunten. ¡Ah, no! No es el Hieromant, es el ermitaño. No me acuerdo qué hacía el ermitaño. En fin. Espero que la amnesia simplemente sea por este escenario. Si no, me voy a cagar en todo. ¡Vamos! Vale, sí. Solamente era en ese escenario. A ver, vamos a usar el Hieromant. A ver qué hace. Ah, te lleva a la tienda. Y no sé qué sea esto. No sé si sea el libro de Belial o la Biblia. Aún no me sé. ¡Auch! Los, los... ¡Auch! Vale. ¡Ajaja! Amnesia. Sí, de pendejo la vuelvo a usar. Ese sacaba bombas, si mal no me equivoco. Sí. Y estos sacaban moscas. Sí. Aguas. El problema con este tipo de disparo es que tiene muy poquito rango. Muy, muy, muy poquito rango. Entonces, este... ¿Qué tenía en la sala esa? Ah, sí, el libro. Pero necesito 15 monedas. Ah, tenemos un... Un niño bomba con premio. Bueno, al parecer se suicidó. Ah, pero sí me da el premio. Sí, sí me da el premio. Y tenemos... Oh, no sé qué me dio. Pero bueno. Aquí tenemos otros dos niños bomba. Sí, los... ¡Lol! Me hubiera gustado arrinconarlo. ¿Y esto qué es? Más fe. La fe, si no... Si no me equivoco. Y... Espero no equivocarme. Hace que te sea más fácil encontrar la biblia. Si no me equivoco. No me hagan mucho caso. Sí tengo un corazón por ahí. Así que vamos a entrar. Tenemos... Un teletransportador. Y 48 horas de energía. ¡Ah, lol! Vale. A ver a dónde nos manda esto. Más energía. Vale, bien. Creo que está bien. Me salió... Técnicamente gratis. ¡Ay! ¡Auch! ¡Ah! ¡Ah! Me cago en la... ¡Me cago en la madre! Bad trip. ¡Madre mía! En serio. Se puede tener peor suerte. Ah, bueno. Gracias. Gracias por darme algo que... Me quitaron de una manera bien pendeja. En fin. A ver. Vamos a ver. Dingle. Dingle es súper difícil. Más cuando le da por aventarse. Y cuando tiene una Pretty Fly encima. ¡Ah! 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 ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Auch! ¡Auch! ¡Ah! ¿Y esto? Más suerte. Bueno. La muerte... La suerte siempre se agradece. Y tengo dos corazones del alma. Lo cual me garantiza algo más de vida. Ok. Acá teníamos... Energía, creo. A ver. ¡Ah! Me lo rellena completamente. ¿Vale? Tenemos cuatro monedas. Pero tenemos cinco bombas. Con lo que tal vez podamos aumentar nuestro número de bombas exponencialmente. Si ponemos una bomba ahí. De bombas de... Dinero. Nueve moneditas. Ya es algo. Y podría comprar el corazoncito. En cualquier caso no alcanzo para lo otro. Y prefiero irme bien preparado al siguiente escenario. Me voy a llevar esta cosa. Porque al parecer me está yendo más o menos bien. Así que me la voy a llevar. A ver. Vamos para acá. Una sala grande. ¡Auch! Ok. Los enemigos que me pegan se hacen cagada. Literalmente. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! Pero tampoco busco que me peguen. Estamos de acuerdo. Muchas lágrimas. Poquísimo daño. Ah, ok. Me dieron una llave. Que molestos son esos huesos. ¿Qué tenemos aquí? Luego cuando se mueren. Sacan exactamente eso. Y aquí. Bad trip. Sí, ahorita lo voy a usar. Espérate, eh. Espérate. Ahorita lo uso. Ok. Madre mía. Ok. Vamos a tener que utilizar esto. ¡No! ¡Ah! Utilice el jodido bad trip. Esta cosa trae premio. Energía. Perfecto. Ay, una sala de tortura. No sé qué tan conveniente sea la idea de automatarme. Al menos de momento algo me dice que no es buena idea. Así que no me mataré. Medio corazón. Perfecto. Aquí tenemos una de estas porquerías. Que no sé exactamente qué sea. Ya sabemos que el ingenio de los creadores de Binding of Isaac es infinito. Podría ser cualquier cosa. Esto es bad trip, seguro. Sí. Y aquí tenemos larvas. Una habitación llena de larvas. Y esta larva trae algo. Está roja, por lo que espero que traiga un corazón. ¡Ahí está! Otro corazón más. ¡Perfecto! Aquí tenemos un cofre del tesoro. El cual, por supuesto, pienso abrir. Vale. Esto es sencillo. Esto es muy sencillo. Niños cubiertos de arañas. Y algún que otro... ¡Auch! De estos per... ¡Auch! Sí. ¡Qué sencillo era, monstruo! ¡Qué sencillo era! Bueno, ustedes me entienden, ¿no? Ok. Ah, tomemos esto. Que para algo lo tenemos. ¡Ay, ay, ay! Malditas arañas. Me cago en la madre que las parió. Ahí estamos. Ahí estamos. ¡Ah! ¿What? Bueno. Bueno, pues una habitación vacía. De repente se agradece. La verdad. ¡Ah! Como son muy abrumadores los enemigos... Prefiero utilizar esa cosa. Y aquí tenemos dos vampiritos. Eh... Vampiritos, muselaguitos, lo que sean. Vale. Ah, me cago en la madre. Aquí. La monja. Perfecto. ¡Lol! Me faltan dos monedas. ¡Lol! ¡Ah! Necesito dos monedas. Y ustedes mínimo me van a dar una. ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! El sol. ¡A huevo! El sol es... No, yo no quiero llave. Yo quería moneda. ¡Ah! Necesito una moneda. Una jodida moneda. Ah, ahí está. ¡Perfecto! ¡Perfecto! Tengo la moneda que necesito. El velo de la monja, para el que no lo sepa... O bueno, no sé si funciona exactamente igual... Que como funcionaba en el Binding of Isaac anterior. Perdón, el hábito. El hábito de la monja lo que hace es que cada que me pegan, recargo mi poder. Y mi poder consiste en que convierto a todos los enemigos de una zona en caca. Entonces, es un gran poder. Un gran poder, la verdad. Vamos a investigar que aquí... Madre mía. ¿Ya vieron? Ese es mi poder. Genial, ¿no? Y ahora con el de este de la monja. Uy, madre mía. A ver. Pasamos y pasamos. Y aquí tenemos... Arañas de mierda. Nada más viene a perder medio corazón, como todo un pro. Uy. Y agarramos esto. Es strange. Bien. Lo voy a utilizar contra este jefe. Y el sol me lo pienso llevar. No sé si los voy a necesitar. El strange de momento me va a... Ay, es gordi. Sí los voy a necesitar. Joder. A ver. Vamos a utilizar... El strange. Joder. Vale. ¿What? ¿Era una maldición de laberinto? Más daño y más rango. Vale. Ok, aquí tengo el sol. El sol es... Pues es que es mi poder favorito, te lo juro. Me voy a llevar la... Voy a cargar la batería. Por si llego a necesitar mi poder. Que haya muchos enemigos o así. Voy a agarrarla. Si llega a haber muchos enemigos. Pues simplemente la utilizo. Otra cosa es que también me gustaría ver. ¿Qué hay en esa sala de combate? Y como me interesa saber. ¿Qué hay en esa sala de combate? Voy a... Voy a usar una bomba. Llenar mi vida. Y... Checar qué es lo que hay en esa sala. Me interesa. Me intriga mucho. Entonces... Entonces... No voy a pasar de loco. Gracias.